Más de 100 niños son beneficiados en elegido la providencia del municipio de Sayula de Alemán, Veracruz, al inaugurar las autoridades locales el parque recreativo y cancha de usos múltiples, donde habitantes de esta comunidad podrán gozar de un espacio de esparcimiento familiar que mucha falta hacía dentro de las necesidades que presenta este sector habitacional. Tenemos la oportunidad de brindarles una obra el día de hoy, que es la construcción de un parque recreativo, unos espacios infantiles, unas jardineras, una obra maravillosa para la comunidad, que a pesar de que es pequeña, tenemos una importante zona turística y ecológica, que es el Cerro del Mije. Con información de Elizabeth Martínez para TBS Noticias, tvsureste.com